Lo que hice hermano, abrí la palabra del Señor y le empecé a enseñar, y sabe que dijo el demonio, eso no quiero ver, eso no quiero ver, y saltó hermano aquel, y sabe, empezó como que, hermano a retroceder, no quiero ver, y desde ahí dije yo, la palabra de Dios tiene poder, porque es la palabra de Dios que nos ha cambiado nosotros hermano, es la palabra de Dios, aleluya, que quitó todo diablo, todo demonio, en nuestra vida, por eso hoy, le alabamos con libertad, a Dios le alabamos, lo tiene, ¿cuál era el libro que le dije? Lucas 13, 22, 27, gloria a Dios, vamos a leer las palabras de Dios hermano, un rato al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pasar a Jesús, por las ciudades y aldeas, enseñando y encaminando, a Jerusalén, a Jerusalén, el 23, el 23, ustedes pueden, aquí salió el tema, el 24, esforzados, a entrar por la puerta, porque os digo, ay santo, que muchos, procurarán entrar, y no podrán, después, el 25. Miren, léanlo devueltamente y fuerte, el 25. Entonces, comenzaré a decir, delante de ti hemos, ¿qué hermanos? Comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero, obviamente, ¿qué dice? Pero, os digo, pero, os dirán, os digo, que no sé de dónde sois, apartado de mí, todos, vosotros, Dios, hacedores, ¿de qué hermanos? De maldad, Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias, te damos, poderoso Dios, por esta gran oportunidad, Señor amado, que nos has dado, Señor, estar una vez más acá delante de tu presencia. Señor, bendito de la gloria, háblenos, Dios mío, en esta hora de la noche, Señor, conforme la necesidad de cada uno de nosotros. Reprendemos, Dios mío, toda obra de maldad, toda acechanza del maligno, sea reprendido en esta hora, Señor. Toda potestad, todo gobernador, sea derribado a tierra, Dios mío, en esta hora. Limpia los aires, Señor. Espíritu Santo, toma control en esta hora, Espíritu de Dios. Tú sabes la necesidad nuestra, Espíritu Santo. Háblenos, háblenos, Espíritu de Dios. No dejes que ellos hablen, Señor. Queremos palabra tuya, palabra de lo alto, Señor, no palabra de hombre, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, que esta palabra, Señor, sea glorificada, y que corra y que haga afecto en los corazones, Señor, y que no vuelve a vacías, Señor. Señor, gracias, Padre bendito, gracias, te damos poderoso, Dios. Bendecimos, Señor, y saltamos tu nombre en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Aleluya. Tomen asiento, hermanos, gloria a Dios, un par de minutos. Gloria sea en nombre de Cristo. ¿Cómo se llama tema, hermanos? Dios, esfuérzate, esfuérzate, amén, hermanos, gloria sea en nombre del Señor. ¿Sabe cuán importante, amén, gloria sea en nombre del Señor, de, hermano, de pedir a Jesús, hermano, amén, que nos fortalezca para seguir hacia adelante. Gloria sea en nombre del Señor, cuán importante, hermanos, gloria sea en nombre del Cristo, de empezar, amén, a aclamar, hermanos, al Espíritu Santo de Dios, para que nos ayude, iglesia, a seguir hacia adelante. ¿Sabe qué? En el mundo espiritual, amén, hay una guerra, amados hermanos, hay una lucha, amén, en la vida espiritual. Si no preguntámonos, amén, a cada uno de vosotros, nosotros mismos, hagamos la pregunta, hermanos, si ustedes hoy no tuvieron una lucha a venir en este lugar. Si no han tenido una lucha, hermanos, aleluya, de seguir, hermanos, hacia el Dios de la gloria, sabe, constantemente, amén, hay una lucha, hermano, constantemente, iglesia, hay una, hay una guerra, hermanos, sabe, hablando en la vida espiritual. Pero cuán importante, amén, hay una guerra, hermanos, para seguir hacia adelante, aquí, aleluya, vemos, hermanos, estos pasajes de la Biblia, dice ahí en su Biblia, amén, en el versículo 22, que dice, ¿Pasaba Jesús, a dónde, hermanos, por las ciudades y aldeas que hacía, hermanos, enseñando? ¿Qué es lo que Jesús, hermanos, enseñaba? Jesús, hermanos, aleluya, predicaba y recia el reino de los cielos. Jesús enseñaba que existía, hermanos, aleluya, o existe una ciudad preparada para aquel, aleluya, que hace su santa y bendita voluntad. Que Jesús, aleluya, ¿qué es lo que él enseñaba? Enseñaba también, hermanos, que existía un infierno, hermanos. Por eso, cuán importante, amén, de seguir avanzando, hermanos, aleluya, de esfuerzándonos, amén, de buscar la presencia del Señor. Oigan, hermanos, sabemos nosotros, aleluya, que la Escritura nos dice que nosotros somos peregrinos de esta tierra. Aquí nadie es permanente, hermanos, aquí estamos solamente un breve tiempo, aleluya, por lo cual usted y yo, que tenemos un poco de conocimiento, hay que esfuerzarnos, hermanos, a seguir, aleluya, o hacer la voluntad del Dios de la gloria. Hay que esfuerzarnos, aleluya, hay que esfuerzarnos, aleluya, de seguir, aleluya, alabando al Rey de Reyes y señores, señores, señores. Por eso hay que esfuerzarnos, amén, de hacer la voluntad del Señor. ¿Sabe, hermanos, carnalmente, amén, uno se cansa, hermano? Carnalmente, hermanos, este cuerpo se cansa, gloria sea el nombre del Señor. Pero, ¿sabe, amada iglesia, es importante, amén, de sujetar esa carne, hermano? ¿Sabe que todos los que estamos aquí, amén, todos queremos ir para el cielo, ¿verdad, hermano? Levante la mano que quede ir para el cielo. No, si todos queremos ir para el cielo, amén, hermano. Todos queremos, hermano, a ver cada cara que sude Nazaret. Pero la pregunta en esta noche, ¿te estás esfuerzando buscar a él? La pregunta en esta noche, ¿te estás esfuerzando dejar la mentira? La pregunta en esta noche, ¿te estás esfuerzando dejar el pecado? ¿Te estás esfuerzando de alabar a Dios? ¿Te estás esfuerzando hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué todo el mundo quiere ir para el cielo? El adulto lo dice, yo voy para el cielo. El vaticario dice, yo voy para el cielo. El carnal dice, yo voy para el cielo. Carne y sangre no entrarán en el reino de los cielos, sino aquel, aleluya, que anduvo en el espíritu. Sangre y carne no entrarán, hermanos, en el reino de los cielos. Así que, chuleteros, tú no vas a entrar en el reino de los cielos. Que de vez en cuando te congregas, porque el que anda en el espíritu, hermano, anhela hacer la voluntad de Dios. No, es que le tengo que decir la verdad, amén, hermano. Porque yo no quiero engañarlos, hermano. Usted que viene cada mes aquí, y con la cara ahí, hermano, como que me voy para el cielo. No, usted tiene que esfuerzar de venir a la casa de Jehová. Usted tiene que esfuerzar y alabar a su Dios en todo tiempo. ¿Para quién, iglesia? O sea, de esfuerzarnos en todo tiempo. Porque aquí alguien se le acercó, hermanos, al Señor. Le dijo, Señor, le dijo, ¿cuántos son los que se salvan? ¿Están aquí, hermano? Le dijo, hermano, alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿O son bastantes? ¿Será que son muchos los que se salvan? Porque yo he oído, Señor, que todos que van para el cielo. El mono dice que quiere ir para el cielo. ¿Están aquí, hermano? Y dice que, hermano, ningún borracho entrará en el reino de los cielos. Hay gente que está en la iglesia, pero todavía, hermano, se echa cuna por ahí, hermano, escondidita. Ese personaje está perdiendo el tiempo. Porque aquel que quiere ir para el cielo, se tiene que esfuerzar a dejar toda obra del diablo. Se tiene que esfuerzar, aleluya, a hacer la voluntad de Dios. Por eso, ¿cuán importante esfuerzarnos en la obra del Señor? Señor, no es fácil, todos los que estamos aquí tenemos una lucha, hermano. Yo a veces me pregunto, vamos despacio, hermano. Gloria, sea el nombre del Señor, el Señor tomará el control de todo en esta obra. Mire, hermano, yo me hago una pregunta, hermano. ¿Por qué razón que nosotros en lo terrenal nos esfuerzamos bastante? ¿Por qué será que, aleluya, nosotros en lo material, si usted, hermano, me dijera que le diera a 28 de la hora y que empieza a las 4 de la mañana, estoy seguro que, hermano, a las 3 ya está despierta la varoncita. A las 3 está despierta el varoncito, hermano. Y se pone de pie, hermano, aleluya, y se va a la trascinimedia hora antes porque quiere que la veiga delante del, amén, hermano, del jefe terrenal, hermano. Y yo me hago una pregunta en lo espiritual, ¿por qué será que nos cuesta hacer la voluntad de Dios? ¿Saben por qué? Porque el diablo que Dios lo reprenda, él ya estuvo en ese lugar glorioso, él ya estuvo, hermano, aleluya, en el cielo. Por eso él, aleluya, se opone a que nosotros no hagamos la voluntad de Dios, aleluya. Pero en esta noche, usted y yo esfuercemos, aleluya, de hacer la voluntad del reino de la gloria. Por eso hay una lucha, los ángeles caídos que Dios lo reprenda, ya estuvieron en el reino de los cielos. Hermano, Satanás que Dios lo reprenda, ya estuvo, hermano, en el reino de los cielos. Y lo que les quiero decir, hermano, es de que nosotros esfuerzamos, conversámonos, porque la palabra dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará ¿dónde? En el reino de los cielos. Sino aquel que hizo, ¿quién, hermano? La voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? De hacer su voluntad. Amén, hermano. Obedecer su palabra. Escuensarnos, hermano, aleluya, de servirle en gratitud hacia el Dios de la gloria. Por eso Dios bendiga a los esfuerzados. Por eso si estamos en esta noche, esfuerces en iglesia. Aleluya. En cualquier momento el Señor aparecerá. Por eso, aleluya, más que nunca. Hay que esfuersarnos, aleluya, de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es, hermanos, gloria sea el nombre del Señor? Hermanos, el modelo de seguir para nuestra vida. ¿Quién es el modelo de seguir? ¡Cristo! Pero la pregunta es, ¿será que estamos siguiendo a Cristo, hermano? ¿Será que nosotros, aleluya, estamos haciendo la voluntad de Cristo? Recuerden, hermano, que espiritualmente nosotros somos discípulos del Señor. Amén, hermano. ¿Cuántos discípulos hay aquí en esta noche? Un discípulo es un seguidor del Señor. Pero, ¿sabe?, en el pleno siglo XXI la iglesia se ha guardiado demasiado, hermano. La iglesia ha carecido. No hay ese esfuerzo, hermano, de servirle al Señor. No hay ese esfuerzo de hacer la voluntad de Dios. Hoy, ahorita, hermano, en estos tiempos que estamos, hasta nosotros mismos nos cuesta venir a la iglesia. Vamos a la iglesia. No, que vea ahorita, hombre. Vea ahorita las tejas que puse en esta semana. No, si tuviera en mi zapato. Que vive, hermano. No, esta semana hubiera visto en el restaurante como me hizo el chilito. Hoy es el único día que descanso. Hoy tiene grande conocimiento de la palabra de Dios. Amén, hermano. O no sabe mucha de las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano. Le decimos, vamos a la iglesia hoy. No, hoy es el único día que descanso. Hoy no voy a levantar a la laguna de la tarde. ¿Están aquí, hermano? Gloria sea al nombre del Señor. Hoy, más que nunca, hay que buscar a Dios, hermano. En oración, en ayuno, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. El mismo Jesús nos dice que hay que velar y orar, hermano. Porque la hora y el día no sabemos, aleluya, cuando Cristo venga por su iglesia. Pasaba que, hermanos, Jesús, ¿por dónde? Por las ciudades. Mire, hermano, nosotros, en verdad, ni, hermano, no estamos haciendo, hermanos, aleluya. Hermanos, lo que Jesús hizo, hermano. Imagínense nosotros, entiendes, aquí estamos, el sábado, el domingo. Ay, hay muchos, hermano, hay muchos. Son iglesias, me dicen a mí. Mire, hermano, estos hombres de la iglesia primitiva, sí, en verdad, que se entregaron a Dios. Sí, que en verdad hicieron la voluntad de Dios. Gloria sea al día, dice que el mismo Jesús, no hay dónde recostaba, ¿qué, hermanos? Su cabeza. Pero ustedes, hermano, que tienen esas camas de agua, hermano. Esos colchones que se han metido en deuda, hermano. Estos tempos primitivos, hermano. Que vive iglesia. Esos muebles que valen siete mil dólares, por eso no viene a la iglesia. Están aquí, hermano. ¿Sabe? Hay algo, hermano, que es bien fuerte, que la iglesia lo está deteniendo. ¿Sabe cuál es el afán de esta tierra? El afán que está matando al hombre, porque está afanado, hermano. Ahí anda trabajando, hermano. Ahí si no se cansa. Ocho horas trabaja a la mañana, y de ahí salas pringas para los, hermano. Otras siete, ocho horas. Llega a la casa renqueando, hermano. Aleluya. Todo molesto, enojado. Aleluya. Hasta con la muerte. Demanda, aleluya. De trabajar tanto mejor. Buscan, Señor. Aleluya. En estos tiempos que estamos, ya que sabemos que las señales. Aleluya. Dios nos está hablando por medio de ellos. Hoy vamos a encuercarnos aquí, hermanos. Hacer que la voluntad de mi Señor. Miren, pasar a Jesús. ¿Por dónde, hermano? Ciudades. ¿Y qué, hermanos? Y aldeas. Y enseñando. Y encaminándose. ¿A dónde, hermanos? A que usted teniendo cargo. Te aleja la iglesia, hermano. ¿A dónde queda? A treinta minutos. Está muy lento, hermano. Oiga lo que hacía el Señor. Amén, hermano. Dicen que, aleluya. Pasaba las ciudades y aldeas. Enseñando. Caminándose. Él andaba aquí, hermanos. Caminando. Haciendo que la obra de Dios Padre Todopoderoso. Enseñándoles, amén. A los pueblos. A las ciudades. Entonces, hermano, que hay un reino preparado para cada uno de nosotros. Por eso Jesús enseñaba que hay que esforzarnos, hermano. Porque no todo entrará, aleluya, en el reino de los cielos. Sino aquel que hizo la voluntad del Padre de la gloria. Y que dice el 23. Alguien le dijo. ¿Qué le dijo, hermanos? Alguien le dijo. Señor, son pocos los que se salvan. Una pregunta. Señor, será que él quería saber, hermano. Si, aleluya. Si alcanzaba también la salvación. Señor, pregúntese usted mismo en esta noche. Señor, díganle. ¿Será salvo, Señor? Imagínese. Pregúnteme. Señor, ¿será salvo, Dios mío? Que teniendo a mi esposa en Guatemala y tengo otra aquí, Señor. ¿Están aquí, hermano? Esfuerzase a guardarse, hermano. Esfuerzase a hacer la voluntad del Señor. Porque hay mucha gente, aleluya, sabiendo que están mal y todavía les preguntan al Señor. Señor, ¿será que, aleluya, puedo ser salvo? Y trae odio en su corazón. ¿Están aquí, hermano? Por eso es tan importante es esfuerzarnos para guardar el reino de los cielos. El enemigo número uno es nuestra carne. Ay, Dios mío, hermano. Esta carne, hermano, nos habla a nosotros, hermano. Tranquilo, llévenlo despacio. Esto no es la carrera. Miren, miren, miren cómo habla la carne. Miren ese hermanito, miren. Estaba ahí el viernes, está ahí el sábado, está ahí el domingo, está ahí el lunes. Espérate, ahorita que está en su primer amor. No pierda su primer amor, hermano. No pierda su primer amor, iglesia. Aleluya. Hay que llenarnos de Dios, hermano. Hay que buscar la presencia de Dios. Eso es obra de la carne. Aleluya, es obra del diablo. Y aleluya, que habla así en nuestra vida. Déjame decirle que yo ya llevo casi una década de servir al Señor. Y no me canso de servir al Señor. Y no me cansaré, ¿sabes por qué? Porque tengo fe lo que nos ha enseñado Jesús de Nazaret. Sé que hay un reino esperado para cada uno de nuestra vida. Por eso me esfuerzo. Aleluya, dejar el pecado. Por eso me esfuerzo. Abandonar al mundo. Aleluya, y seguir haciendo la voluntad del Dios de la gloria. Mira, esta persona quería saber si quería ser santo. Señor, son pocos los que se salvan. Sí, aquellos que no celebran el Día del Padre. Así es. Mírense, fue el reino. Sí, Jesús. Aleluya. Aleluya. Mira, hay iglesias en esta hora. Yo ni, ni, ni hermano, ni sé, ni en mente va a ser. Hermanos, en sí, ni en cuenta, hermano. De repente, ahí, de repente, a mí, hoy que no anduve sin teléfono ahorita aquí en la tardecita, porque vi cuantos mensajes, y me mandaron mensajes. ¡Feliz Día del Padre! 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 Mire, hermano, cuánto quiere gracia. Porque para muchos, hermano, la doctrina de Cristo, amén, hermanos, es fuerte. La doctrina de Cristo es santidad. ¿Quién se llama Cristo? Que tenemos que apartarlo del mundo. A ver, una pregunta para ustedes, todos los que lo ven por internet. ¿Usted cree que Cristo tuvo tiempo para celebrar tantas fiestas, hermano? ¿Ustedes creen que Cristo tuvo tiempo, aleluya, para hacer las obras terrenales? No tuvo tiempo. Dice que Él caminaba de ciudad a ciudad, de aldea, de aldea, sanando a los enfermos. ¡Aleluya, hermano! ¡Gloria, santo hombre del Señor! Dando vista a los ciegos, levantando a los paralíticos, mirando a Dios en esta hora, hermano, resucitando a los muertos. Es lo que Dios hacía y enseñaba. ¡Alamado sea la gloria de Cristo! Hoy la iglesia es lo que enseñaba, hermano, que hoy es Día del Padre. Amén, hermano. Que ya las mujeresitas que traigan algo para los padres en esta hora. Amén. Que les traigan un osito con un corazón rojo, hermano. ¿Están aquí, iglesia? Por eso este personaje. Señor, ¿será que yo soy salvo? Que cuando llego Navidad, hago una tabaleada y pongo a Santa, y pongo, Señor, luces en mi casa, y pongo el arbolito. ¿Será que yo puedo ser salvo, Señor? Hermano, el mundo ya murió por nosotros. Como decía la alabanza, aleluya, en la mañana, que cuando soy baptizado por el Señor, el mundo se ha muerto. ¡Aleluya para nuestra vida! ¿Están aquí, hermano? Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando y caminando a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, le dijo, son pocos los que, ¿qué, hermano? Los que se salvan. Y él le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué respuesta le dio Jesús? ¡Expuesados! ¿Están aquí, hermano? ¡Escuérzate! ¡Tú escuérzate! ¡Deja tan viento al que está a tu lado! ¡Ven, hermano! ¡Tú escuérzate a ser mi voluntad! ¡Tú escuérzate a seguirme! ¡Por eso cuán importante seguir a Cristo, hermano! ¡Por eso cuán importante de hacer la obra del Señor! ¡Mire, dice una palabra, bienaventurado! ¡Aquí en el siervo, dice, cuando yo vengo lo haya haciendo su voluntad! ¡Oiga, bienaventurado! ¡Dichoso! El hombre, la mujer, que en manos, cuando suene la trompeta, estamos haciendo la obra del Señor. ¡Qué bendición si Dios los encontrara un día haciendo un culto, alabando al Rey de la gloria! ¡Qué bendición, hermano, aleluya, que nos encontrara el Señor predicando su palabra! ¡Qué bendición sería, hermano, que nos encontrara el Señor, aleluya, rumbo en el camino haciendo su obra, hermano! ¡Alabado sea la gloria del Señor! ¡Por eso cuando viene el Señor, dos estarán en una cama, uno se irá, uno se quedará, dos estarán en el campo, uno se va y uno se quedará! ¿Están aquí, hermano? Y dos están en sus labores, uno se va y uno, ¿qué? Se quedará. ¡Cuán importante de esforzarnos! ¡Qué tristeza nos da, hermano! ¡Gloria sea el nombre del Señor que hemos dejado, que hemos perdido el primer amor! ¡No pierda el primer amor, hermano! ¿Sabe cuál es el problema? Que usted deja de doblar su rodilla delante de Dios. Que ustedes piensen que con nuestra fuerza nosotros podemos seguir adelante, con nuestra fuerza nada podemos nosotros. Pablo le dijo a los especios, hermanos míos, fortaleceos en el poder de Dios, aleluya. Porque solamente el poder del nazareno, la joven nos ayudará a seguir hacia adelante. Porque nuestra lucha, ¿qué dicen? No es contra sangre ni carne, sino contra principales, contra potestades, contra gobernadores, ¿qué? De las tinieblas que están en las regiones celestes. Por eso cuando viene usted a la iglesia, de repente le pega el sueño, ¡pum! ¡Al demonio ahí! ¡Es verdad! Aquí están, pero el puro bolto. ¡Ay, mañana otra vez el calor está! ¡140 mañana! ¡Ay, ya se acabó el día, hoy no, me está cansada, me siento que hoy me levanté a las 10 de la mañana, pobrecita. Hoy, hoy he cansado, hoy ya me dormí como 12, 13 horas, hoy me da la espalda, me cansa todavía. Hermanos, esto es de esforzarlo, esto es de buscar a Dios, esto es, hermano, aleluya, de servir a Dios, de entregarnos a Dios en totalidad. Dios no quiere a medias, Él quiere completo, Él nos entregó su vida completo, hermano, Él nos dio todo para nosotros, hasta un hermano, Él dejó que su sangre se derramara en ese madero. Se dan cuenta, hermano, que es lo que hizo el Señor para nuestra vida, y a nosotros nos cuesta venir a la iglesia, hermano, nos cuesta, yo ya estoy pensando, ya no seguir mejor adelante, esfuércese, hombre, falta poco tiempo, aleluya. Hermanos, nuestra redención está cerca, hay que encuensarnos, aleluya, a buscar al Dios de la gloria. Alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan, y Él le dijo, esfuérzados, aquí hermanos, esfuérzados, a entrar por la puerta angosta, ¿saben quién es la puerta, hermanos? Esfuérzados, es Cristo es la puerta, esfuérzados en entrar por la puerta angosta, esfuérzados en hacer mi voluntad, esfuérzados en seguirme a mí, ¿saben qué la puerta, aleluya, a Cristo, seguir a Cristo? No es fácil, hermano, porque el modelo para seguir es Cristo, y Cristo no tuvo chance de hacer las obras terrenales, sino solamente del reino de los cielos. Por eso Él nos dice, aleluya, esfuérzados, a entrar por la puerta que angosta. En Mateo, hermano, siete, versículo trece, aleluya, si no me equivoco, hermano, dice, también, hermano, nos dice, si no le hago, hermano, Mateo, gloria a Dios, siete, hermano, Mateo, siete, versículo, aleluya, hermanos, trece, vea lo que nos dice, gloria sea, el nombre del Señor. Oiga lo que nos dice, ¿qué dice? Entrar por la puerta, ¿qué? Estrecha, que es lo mismo lo que nos dice el libro de Lucas, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, ¿qué dice? Son los que entran, ¿qué, hermano? Por ella, oiga bien esto. ¿Cuál es la puerta angosta? ¿Quién es la puerta angosta? Es Cristo, Jesús. ¿Y cuál es la puerta ancha? ¿Cuál es la puerta ancha, hermano? El mundo, amén, hermano. La perdición, las obras del diablo, y es lo que le gusta hacer la iglesia, hermano, es lo que le encanta hacer, las obras del diablo, que Dios lo reprende en esta noche, amén, hermano. Y dice que son muchos los que entran, ¿qué? Por ella. ¿Cuánta gente, hermano, sabe? No queriendo hacer la voluntad del Dios de la gloria. Por eso Jesús, amén, nos, hermano, nos exhorta, Jesús, hermano, aleluya, nos, hermano, nos demanda o nos manda a entrar, ¿qué? Por la puerta angosta. La puerta angosta es seguir Cristo, ¿están aquí, hermano? Hacer la voluntad de Cristo, amado hermano, de que nosotros vivamos para Él solamente. Porque dice en un pasaje de la Biblia, que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente, o sea, en boca a palabra, que Dios quiere que usted y yo, aleluya, solo seamos para nuestro Dios. Pero cuánta gente, hermano, mejor queriendo caminar, ¿en qué, hermanos? En la puerta ancha, hermano, el ancho es el mundo que mucho dice que va a llevar, ¿a qué? A la perdición. Y mucho van a entrar, ¿qué, hermanos? Por ella, porque no quisieron, iglesia, hacer, amén, la voluntad del Dios de la gloria. Por eso hoy, hermano, que estamos ya a punto de ir en esta tierra, hay que hacer la voluntad de Dios. Los jóvenes tienen que hacer la voluntad del Señor. A unos ancianos, porque hay ancianos pícaros también, hermano. Amén, ya teniendo ochenta años, todavía viendo, hermano, a ver si se consigue en alguien, gloria sea al nombre del Señor. No, hombre, entréguense a Dios. Siguen, aleluya, a Cristo. Entran a la puerta estrecha, aleluya, porque la puerta estrecha es el que nos lleva al reino de los cielos, la puerta, ¿qué? Estrecha. Entonces, hermanos, aleluya, este, no sé si fue un joven, amén, o no sé si fue alguien ya mayor de edad, pero aquí no dice, amén, el que hizo la pregunta. Son pocos los que saben, sí. ¿Sabe qué? Tú, esfuérzate. Esfuérzate, mejor obedecierme a mí. Amén, hermano. No, pero veas que no ves al que está ahí a tu lado, ni el que, aleluya, ni el que va caminando por ahí. Tú, esfuérzate. Solamente, esfuérzate, porque ahí dice el 24, 13, 24. Esfuérzate, ¿a qué, hermanos? A entrar por la puerta angosta. Porque os digo, oiga, que muchos procurarán entrar, ¿y qué, hermanos? Y no podrán. ¿Por qué no podrán? Porque les vuelvo a decir, se llama cristiano, pero todavía es un ábaro que vive, hermanos. Se llama cristiano, pero hermano, todavía, hermano, Dios mío, no quiere dejar, hermanos, amén, hermanos, el trabajo para venir a adorar a su Dios. ¿Están aquí, hermano? ¿Se habían quedado, hermanos? No le importan las cosas de Dios. Amén, hermano. Solo le importan, hermano, ay, jame dinero, y dinero, y dinero. ¿De qué le sirve el hombre, dijo Jesús? Que ganara todo el mundo y al final, perdiere su alma. ¿De qué te sirve? Oigan, no es malo, el apóstol Juan lo dice. Yo quiero, dice, que se prospere espiritualmente y terrenalmente. Pero lo primordial es espiritualmente. ¿De qué te sirve haciendo palacios en nuestro país? Ahí, hermano, y al final no vives en ella ni te quedas en esta tierra. Y ahí apandado, trabajando día y noche, hermano, aleluya, haciendo esto y lo otro, construyendo esto y lo otro, hermano. Y nunca busca al Señor. Es mejor, hermano, hacer la voluntad del Rey. Es mejor, iglesia, entregarlos a Jesús, aleluya, y hacer, hermano, lo que Él diga para nuestra vida. Los fábaros no se están contentando en esta noche. No, 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 aquí están, no se han ido. Amén. No, aquí, hermano, no se están gozando. Están aquí, hermano. Entonces, ¿por qué? Porque les encanta, hermano. Y aquí, ¿qué le importa mi vida, amigo? ¿Y a quién le importa? Yo hago lo que yo quiero. Así que, entonces, con tu necedad, y al final nos vamos, vamos a ver qué va a hacer Dios con nuestra vida. Porque aquí nosotros nadie estamos condenando. El que condena, el que juice, al final, es Cristo Jesús. Pero hoy nos relata a través de su palabra que hay que encuerzarnos, iglesia, de lejana, aleluya, las obras de redales. Amén, hermano. Amén, hermano. Escoenzando, hermano, de hacer la voluntad del Dios de la gloria. Señor, todo será que todos van a ser salvos. Son muchos, Señor, aleluya, los que se van a salvar. Tú, esfuérzate. Señor, pero que yo veo ahí, pero hay mucha gente ahí, Señor. Señor, ahí viendo yo que están chismeando, se lanzan, tú cállate y tú no seas chismoso. ¿Están aquí, hermano? Hágame mi voluntad, pero tú solamente esfuérzate a seguirme a mí. Por eso usted tiene que ver al blanco perfecto. Deja que ahí, hombre, si no hace la voluntad, deja que ahí, si le anda chiflando y anda comentando con medio mundo, usted déjelo ahí. Usted esfuérzese a guardar para Dios. Usted esfuérzese a hacer la voluntad de Dios. Aleluya, usted esfuérzese, aleluya, de seguir a Cristo. Mire, esfuérzado, esfuérzados a entrar. ¿Por qué, hermanos? Por la puerta angosta. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque os digo que muchos procurarán, o sea, quieren entrar. ¿Y qué dice? Procurarán entrar y no, ¿qué dice? Podrán. Muchos quieren, aleluya, entrar, pero no van a poder. ¿Por qué? Porque vean, jovencita, pero bien coqueta, teniendo tres novios. Venga, hay jovencita dentro de la iglesia, hermano. Que ahí está, pero un terrible, hermano. Viendo a mi hija, no le gusta el otro muchacho, ya va con el otro muchacho. No le gusta el otro, va con el otro. ¿Están aquí, hermano? Ya aprobó, ya vio al Guatemala. Ya vio al Salvadoré. Ya vio al Hondurey. Ya vio al Mexicano. Hermanos, amén. Y así, y estamos en la iglesia, hermano. Amén. Aquí no se viene a buscar carne. Aquí se viene a adorar a Dios. Aquí venimos a fuerzarnos, aleluya. Hermanos, adelante del Dios en la gloria. Para ser su santa voluntad. Señor, oiga lo que dice el veinticinco, ya vamos a terminar. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado, ¿qué? La puerta. ¿Y qué dice? Estando fuera, empezáis, ¿qué? Que haya a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Y él respondiendo, os dirá, no sé de dónde sois. Son aquellos que no hicieron la voluntad del Señor. Amén, hermano. Por eso los que no están casados, cásese, hombre. Ah, cásese, pero vea primero. Pero, aluya, ahí el que está con usted, si eso no es. Amén, hermano. Porque mucho, qué lástima sería. Usted estando en el evangelio. Amén, hermanos. Y gritando, Señor, ayúdame, perdóname. Cuando es demasiado tarde, hermano. ¿Se recuerda en el día, hermano, en los días de Noé? ¿Se recuerda? Dice que Noé fue progranero de justicia. O sea, hermano, predicó la palabra del Señor por ciento veinte años, hermano. Diciéndole ahí, arrepiéntese. Conviéntese. El Señor me habló. No, hombre, está loco este viejito. A ver qué, mire, está todo normal. Mire, no ha pasado nada. Vamos, hagamos la voluntad de Dios. Apártese del pecado del mundo. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Dios me habló. ¿Qué, hermano? No, así es, hermano. La voluntad de Dios. ¿Se hacían qué? Los soltos, hermano. O sea, hay mucho en la iglesia. Se hacen los soltos. Dios les habla de una manera. Dios les habla de otra manera. Dios manda varones de otro lado. Les dice que Cristo vende. Que se arrepiente de su pecado. Que Dios lo que quiere, aleluya. Quiere caliente, no tibio. Porque a los tibios lo botará de su boca. Alabado sea la gloria del Señor. Pero, hermano, muchos son de oídos sordos. No se quieren calentar en el fuego. No quieren buscar a Dios, aleluya. Y no quieren seguir a Cristo. ¿Qué quiere Dios para nuestra vida, hermano? Que seamos, ¿qué? Caliente. Amén, hermano. ¿Quién es una iglesia? ¿A quién? Caliente. ¿Quién es caliente en el Espíritu? ¿Quién es aquel que anda ardido en el Espíritu? Aquel que siente esa bendición de la vara por favor. ¿Están cansados, hermano? Dígense que yo hace rato. Ah, pero todo tiene su bien. Amén, hermano. Pero haciendo la voluntad de Dios es una bendición. A los tibios Dios no le agrada. ¿Quiénes son los tibios? Aquellos que no quieren hacer la voluntad del Señor. Amén, hermano. Cuando tenga tiempo, se vienen a la iglesia. Esos son los tibios. Hoy sí termine todo el trabajo. Hoy sí la ve mi ropa, hice todo. ¿Tenemos tiempo, amor? Sí hay un tiempo de no. Ojalá que no se... Y todavía es que es sinvergüenza ese. Y todavía dicen, ojalá que no se pasa el culto de no oramos. No, porque a veces hemos ido y el culto se tarda. Mar, el que canta. Una hora. Alabemos a Dios, hermano. Descoercémonos, hermano. A orar al rey y a la gloria en esta tierra. Porque eso es una tesala para alabar a Dios. ¿Sabe qué dice el libro de Apocalipsis? Que alabaremos a Dios, ¿qué? De noche y de día. Usted que se cansa a la bala, ¿lo hará ahí arriba, hermano? ¿Qué vive, hermano? ¿Están aquí todavía? Usted que se viene cada mes a la iglesia, ¿será qué hará arriba? ¿Será qué? Pregúntese a Dios. Señor, dile, ¿será salvo yo? ¡Pregúntese! Mira, aquí ahorita, ¿cuánto ha pagado? ¿Están ustedes? Y allá ahorita en el cielo, los ángeles alabar. Mira, hermano, el culto, ahora el día está glorioso, hermano. Y no crean que se van para sus casas. Ahí siguen glorificando a Dios. ¿Están aquí, hermano? No crean que están pensando para que cuando venga ya una fiesta pagana mundana, ya se están preparando. No vayan a pensar que en Navidad se van a caer, hermanos, aleluya. Y no van a ir a la bala que está sentado en el trono. ¿Están aquí, hermano? O sea, dice que nosotros seremos transformados. Amén. Con un cuerpo glorificado. Por eso vamos a estar allá día y noche. Porque si esta carne subiera arriba. Ay, hermano, solo quejándose, están allá arriba. ¿Y por qué mucho culto, señor? Me da chance, señor, hoy en este domingo, señor. Me da chance para ir ahorita por allá, señor. Ir allá a vitriar. Hay gente que están ocultos. Se van a ir al molde, hermano, a meterse. Es pecado ir al molde, no es pecado ir a las tiendas a comprar algo, hermano. El pecado es, hermano, es que a veces tenemos más tiempo para otras cosas. No para el Señor, pero, ¿sabe, iglesia? Hoy es la noche que vamos a pedir al Rey de la gloria que nos escuerzamos, aleluya, de entregarnos en verdad hacia el Dios bendito de la gloria. ¿Están aquí, hermano? Entonces, hay que escuerzarnos de hacer, ¿qué, hermano? La voluntad del Rey de la gloria. Miren cuánto ya están cabeceando ahí ahorita. Pero vea esa chuleta cuando saliendo de aquí. A las once, a las doce, a las una, me parece colote, hermano. Allá ganan el teléfono o están viendo ahí el partido que dejó grabado. ¿Y quieres ser salvo? ¿Y quieres ir para el cielo? No, hermano. Esfuerces a llegar toda hora de esta tierra. Esfuercémonos, hermano. Aleluya, de hacer la voluntad del Rey para que, hermano, gloria a Dios, cuando suene la trompeta, nos iremos y en esta tierra no nos vaya a pasar. Miren, Dios, cuando abre una puerta, dice la vida que nadie, ¿a ver? La puede, ¿qué? Cerrar. Y cuando, hermano, cierra una puerta, ¿qué pasa? Nadie la puede abrir. Hermano, en los días de Noé, ¿quién cerró la puerta? Dios. ¿Ustedes creen que esa persona no se colgaron en la arca, hermano? Con esta terrible agonía. Hermano, cuando usted ya, miren, nos va a sorprender algún día la muerte. Porque son dos veces que nos va a tocar. La muerte, o sea, que Cristo venga por nosotros. Pero miren, hermano, el día, amén, que nos sorprendiera la muerte. No le tenga miedo a la muerte. Téganle miedo a la muerte si anda en adulterio o purificación. Ven, hermano, tenga miedo a la muerte si, amén, si no está haciendo la voluntad de Dios. Ahí sí, porque, hermano, tenga cuidado de venir para el invierno usted por no hacer la voluntad de Dios. Pero si usted está haciendo la voluntad de Dios, usted está gozoso. Venga la muerte, aleluya, o que suene la trompeta. Pero uno de esos, usted estará gozoso delante del Dios del amor. Entonces, ¿ustedes creen que en esos tiempos, hermanos, no se arrepintieron a todos aquellos que rechazaron, hermano, el mensaje que el Señor iba a destruir toda la tierra? ¿Ustedes creen que no se arrepintieron? Yo creo que sí. Noé, por favor, así van a hacer mucho en aquel día, por no perecer a Dios. Noé, por favor, me imagino Dios no ve, hermano, porque Noé dice que hizo una larga con ventana, ¿verdad que sí? Que tan obediente ese hombre, hermano, y es lo que nos hace falta hoy en día, nosotros, la obediencia. Noé, por favor, me imagino, las mujeres, hermano, Noé, por favor, ábranos la puerta. Noé, imagínense que ya va llegando el agua aquí, hermano. No sé si hay alguien aquí que ha sentido que se ha ido el oxígeno. A mí que me ha pasado que ya solo el 2% de oxígeno tenía cuando estuve en el hospital, les digo algo que no es fácil, hermano. Ja, hermano, quitándole el oxígeno a uno, hermano, uno ya mejor le dice al Señor, Señor, ya por favor, llévame. No sé si hay alguien que diga al Señor, Señor, por favor, Señor, ya dijo la verdad, este ya va a morir, este ya está más allá que acá. Pero miren, Dios es fiel, hermano. Cuando usted es fiel a Dios, hermano, Dios permanece fiel hasta con nuestra vida. Por eso, cuán importante la fidelidad hacia el Dios de la gloria. Cuán importante de hacer la voluntad del Dios de la gloria. ¿Usted cree que esa gente no se arrepintieron? ¡Claro que se arrepintieron! Pidiéndole perdón, hermanos, a Dios y diciéndonos, Noé, por favor, ayúdenme. No, hombre, si yo no puedo abrir la puerta. Humanamente, ¿qué creen ustedes? ¿Será que Noé quiso ayudar a ellos? Yo creo que sí, hermano. Humanamente, imagínense, viento, hermanos, a las personas gritando, quimiendo, hermanos, aleluya. Hermanos, con ese dolor, con esa angustia terrible, oiga lo que dice la palabra de mi Señor, donde hemos leído del versículo 25. Después que el padre de familia, ¿quién es el padre? El padre de los cielos. ¿Quién no es nuestro padre? Nosotros somos una familia hablando espiritualmente. ¿Y quién es nuestro papá? Que está ahí arriba en el cielo. Y dice aquí, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empezáis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé, ¿qué dice, hermano? De dónde sois, yo no sé de dónde son ustedes, pero Señor, tú sabes que yo iba con la corbata azul a la iglesia. Señor, pero tú sabes que iba con la corbata rojo, con la corbatita negra. Señor, tú sabes que yo iba con la iglesia, con mi señal, con mi padre. ¿Están aquí, hermano? Bien ataviadita. Sí, es cierto. Aleluya, el varón le contesta, ibas con tu saco, con tu corbata, con tu chalequito, canto con tu perfume, pero no hacías mi voluntad. Eres un hipócrita, eres un mentiroso, nada más ocupabas una silla, nunca fuiste cristiano verdadero. Yo no te conozco, aleluya. De dónde eres, hermano, será difícil para nuestra vida, pero Señor, yo te canté. No te conozco, soberbia, de dónde eres. Señor, pero yo fui a la iglesia todos los días. No te conozco, mentirosa. Grande, mentirosa que eres, que cada vez que te digo o te pregunta, ¿por qué no veníte al culto? Vea, ¿qué hice? Qué mentirosa, soberbia. Varón, ¿por qué no vino a la iglesia? Varón, ¿qué pasó? Varón, disculpe la pregunta que ya soy tan mentido en su vida, pero ¿qué pasó, varón? No, varón, vea que hay, Dios mío, de tráfico, el trabajo, varón. Ay, ese, ¿por qué no hace nada, varón? Así hace, oye, dije, hermano, ¿por qué no hace nada? Sabe, el tiempo más lindo, hermano, más agradable para nuestra vida es darle al Señor, hermano. El maravilloso tiempo es lo que estamos haciendo en esta hora de la noche. Muchos nos llamarán el loco, hermano, pero ¿saben qué? Es cierto, somos locos, pero para Cristo, hermano, es cierto, aleluya. Amén, quizás estamos locos, porque, a ver, todos los días estamos en la casa del Señor. Ahora le llaman loco a usted que está todo día en la casa del Señor, pero anteriormente que estaba todos los días al baile, no lo llamaban loco. ¿Están aquí, hermano? Pero mire, amados hermanos, en aquel día, muchos van a gritar, van a, hermanos, a ven, a tocar la puerta. Señor, ¿se acuerdan que yo fui fiel con mi diezmo, Señor? ¿Se acuerdan, Señor, que yo, mire, hermano, sea predicador, sea cantante, que canta bonito o que predica bonito, eso Dios no le admira, hermano. ¿Sabe qué admira Dios? Que usted se guarda para Él, que usted se aparte, aleluya, de toda contaminación de esta tierra y de que usted haga su voluntad. Dios no se aspira de una iglesia de diez mil personas, hermano. ¿Sabe cuál es la iglesia que Dios le agrada? Aunque de diez, de doce, de quince, pero una iglesia que se guarda para Él, que le alabe para Él, aleluya, que exaltan a Él en espíritu y en verdad. ¿Quién quiere Dios? Ver una iglesia espiritual que le alaba, que le exaltan, de verdad, después del padre de familia. ¿Quién es el padre que está allá arriba en el cielo? Después que lleva a su familia y cierra la puerta, muchos van a decir, Señor, ábrelos. Por favor, Dios tenga misericordia, pero va a ser demasiado tarde. Hoy es el día y la noche, hoy es el tiempo mientras que estamos vivos, vivos, hermano, de hacer, aleluya, la voluntad del Señor bendito de la noche. ¿Qué dice el veinticinio y vamos a terminar? Entonces, miren, ¿qué dice? Entonces comenzaré a decir, delante de ti hemos que comido, hablando espiritualmente, y bebido, y en nuestras plazas, que hermanos, enseñaste. ¿Cuánto han comido palabra de Dios? Todos hemos comido, pero muchos no quieren, hermano, hacer la voluntad del Señor. ¿Amén, hermano? ¿Cuántos han recibido ríos de agua viva en nuestro ser? ¿Amén? Todos nosotros que hemos sentido algo glorioso. Pero, ¿sabe, hermano, hermano, hay mucha gente que han perdido eso, hermano? Y hemos escuchado el mensaje de salvación, hermano, en las plazas, en las calles. Miren cuánta gente, no solamente nosotros, hermano, en el mundo entero, predicando en las calles, en las plazas, hermano. Y, ¿sabe, mucha gente está rechazando la poderosa palabra de Dios? Pero en aquel día, iglesia, van a lamentar, van a gritar, pero van a ser demasiado tarde. ¿Por qué? Porque la puerta, el Señor no será. ¿Amén, hermano? Entonces, ¿por eso usted no le hace oído al que estaba desde la par suya? Hermana Getrudis, todos los días yo veo usted en la iglesia, pobrecito su chamaco. Hermano Maclomio, todos los, miren, lo están agarrando como títer a usted. ¿Están aquí, hermano? Todos los días, está en lunes, está en martes, está en viernes, y todavía lo llaman el jueves. Todavía lo llaman el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, hermano. ¿Y cuándo termina? No va a terminar, hermano, hasta que Cristo venga, hermano. ¿Por qué? Porque estamos esperando, aleluya, al Rey de la Gloria. Yo quiero ser salvo, hermano. Yo no quiero quedar en este mundo. Aleluya, lleno de maldad. Yo quiero, cuando, aleluya, el Padre de la Gloria manda a Cristo. Yo quiero que nos lleve en esta tierra. Aleluya. Oye, me gustaría quedarse, ustedes, de ver los veintiún juicios de la gran tribu de acción. Miren, por un COVID, por esa enfermedad, así, trinada, el templo, el mundo entero. Ya no hay. Imagínense los veintiún juicios, hermano, que van a venir sobre la tierra. Dicen que saldrán las costas, tipo humanos. ¿A dónde, hermanos? En el mar, ¿ha leído eso ustedes? Que con su cola atormentarán, ¿a qué? A las personas, hermano. Miren los monstruos que, miren, hermano, va a ser algo terrible, hermano. Los veintiún juicios de Dios. Por eso la iglesia no va a estar acá en la gran tribulación. Usted no le anda dando a oídas a doctrinas de demonios, hermano. Que vamos a pasar. Entonces, es vano lo que estamos haciendo aquí, entonces. Entonces, es vano que nos santificamos, entonces. Dice que Él los guardará sobre la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Señor, son muchos los que se salvan. Solamente esfuérzate tú de hacer mi voluntad. Y tú serás salvo. ¿Están aquí, hermano? Solo esfuérzate de no practicar lo que los demás hacen. Y tú vas a ser salvo. ¿Están aquí, hermano? No te contamines tú. Tú esfuérzate a hacer mi voluntad. Y serás salvo. Porque en el camino ancho, mucho entrará de, hermano. A ver. Y dice que en el camino angosto, son pocos los que van, ¿qué? Allá. Por eso, todos los que están aquí presentes. Los que han venido de Centro. Yo no sé, hermano. Hay personas que en Centroamérica, hermanos. Le sirven a Dios así, miren, miren. Se van por allá, cuando te van a las calles y sentan en la iglesia. Es que allá es diferente, hermano. Fíjense que allá no es igual. ¿Cómo va a ser? Igual si atas en la carne. ¿Quién la usa? Y además, por carne, pollo, todo eso, comer. Santo Dios. Eso, aleluya. No sienten la bendición de Dios. Pero saben, sabían ustedes que en Estados Unidos, hermano, hay unos demonios terribles, hermano. En Centroamérica, es cierto. Están, hermano, muchos demonios. Demonios de la Euteria, de la fornicación, hermano. Pero acá hay un demonio terrible, hermano. Aquí la avaricia. Hermano, paraón. Está en esta ciudad, hermano. Y ha agarrado mucho, hermano. Lo detiene mucho uno, hermano. A ver, por eso, hermano, y por eso les cuesta venir a la casa. Yo estaba, mire, agarrado por paraón. Pero un día me metí el corazón y dije, Señor, yo quiero servirte, Señor. Ayuda, mire, cuando usted se mente a hablar con papá Dios, el mismo Dios del cielo te va a entender, hermano. Que el mismo Dios que adoramos en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, en China, y es el mismo Dios del Norteamérica. Amén, hermano. Imagínate que si nos van a mandar a Europa ir a hacer la obra del Señor, ¿nos vamos a caer allá? No, hay que hacer la obra del Señor. Yes, aleluya. Entonces, ¿cuál es importante de expresarnos? Vamos a terminar. Dice el 26, entonces comenzarán a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste el 27. Pero os dirá, os digo, que no sé de dónde sois apartados de mí todos. Vosotros, vosotros, hacedores, ¿qué? De maldad. Qué terrible mal, hermanos. Que imagínense, apártense de mí todos los hacedores de maldad. Yo no los conozco. ¿Por qué el Señor, si usted sabe que estuvimos aquí? No los conozco. Porque ustedes no hicieron mi voluntad. Amén, hermanos. Ustedes no quisieron seguirme a mí. Les vuelvo a decir, expuérsense a hacer la voluntad de Dios. No es fácil, hermano, les vuelvo a decir. No es fácil en la carne. Pero en el espíritu es una gran bendición, hermano. ¿Qué dirías si nos quedamos en vigilia hasta las 12 de hoy? Amén. Dos, amén y nada más. Amén, hermano. Que uno ya viendo, como digo, no sé qué digo, no se le vaya a entrar el espíritu en el reloj. Digo a alguien, ¿cuál es lo que escuché? Ay, ay, ay. Por eso aquí no tenemos reloj nosotros. No hay reloj en este lugar. Aquí venimos a aprovechar, hermano. Alabar y glorificar, amén. En nombre del Señor. Entonces, hermanos, guardemos. Encuercémonos a seguir al Señor. No es fácil, pero tampoco es difícil. Está el glorioso Espíritu Santo que nos fortalezca, hermano. Si nos preguntan cómo estamos, estamos gozosos en esta noche. Sí es, aleluya. Hemos culminado unos siete días más para la gloria del Señor. Poderoso, mi Dios. Y mañana seguiremos otros siete días. Aleluya. En vivo a vos. Sí es. La misma alegría. El mismo esfuerzo. Todo por la gloria del Señor. No agradando al hombre. Sí es. Sino agradando al rey de reyes. Y señor de Señor. ¿A qué han venido hoy ustedes? A ver a Dios. ¿Y por qué no vinieron ayer? Ajá. Ya se fueron. No es que no están los hermanos que van a tocar. Por eso yo no voy. Yo no voy a ir porque dice que en un grupo se van a ir para él. ¿Para qué si el culto no se sienta igual? ¡Santo Dios! Es que hay gente que en verdad les hace falta demasiado. Amén. Por eso un día vamos a ir nada más este mes de julio. Y al domingo vamos a estar aquí nuevamente en la tarde, hermano. Si Dios lo permite. Amén. Pero si en caso sucede o pasa algo. Sigue adelante, hermano. Esfuérces, iglesia. Hagamos la voluntad de Dios. ¡Aleluya! Sigamos, hermano. ¡Aleluya! La enseñanza. Con lo que hemos aprendido. De la salvación del Señor. A mí es más. De seguir hacia adelante. Entonces, haciendo la obra. Miren, y luego mañana comenzaremos la fiesta. Nuevamente, el miércoles, viernes. Yo no sé si están vosotros ustedes. ¡Aleluya! ¡Sí es! Pero yo ya, ay, si yo quisiera miércoles mañana. Yo no sé. Pero es verdad. No estoy mintiendo. ¿Sabes? Ahí el miércoles. El jueves, Señor, habla mi vida. El viernes, Padre eterno. ¡Sábado, domingo, Señor! ¡Luy! ¡Vamos a alabar! Pero no se le vaya a los, porque algunos son las campañas y tal, hermano. Amén. Eso todo lo digo. Amén, así es. Uno, dos o tres que están congregados en mi nombre. Dios, Dios, siempre está en este lugar en mí. Para la gloria de Dios, Padre, Señor. ¿Qué vamos a hacer en estos tiempos que viene? El juez santo. Amén. El juez, doble rodilla. Si usted siente, doble Señor, aquí estoy. Espíritu Santo, ayúdame. Siento, Señor, mis manos caídas, como dice el libro de Hebreos 12. ¿Han leído eso ustedes? Leamos a los hermanos. Ponga sobre sus pies. Vea lo que dice, hermano. Esfuércese, hermano. Si es Hebreo 12, 12, va. ¿Qué dice, hermano? Oiga lo que dice. Que Dios nos ayude, hermano. ¿Qué dice? Por lo cual, dice, por lo cual, levantar las manos caídas. Oiga, oiga, ¿qué dice? Y las rodillas paralizadas. Por lo cual, dice, por lo cual, levantar las manos caídas. Ay, ¿y las qué, hermanos? Cuánto parálisis hay en la vida espiritual de alguien. Que ya cuando doblan sus rodillas, aparecen las puertas que no tienen aceite. ¿No has escuchado las puertas? Que rechilan, hermano. Cuesta, hermano. Cerrarlo para... Ahí, hermano. Haciendo. Ay, Dios, otra vez, ahora. Levante las manos, hermano. Levante las manos en esta noche. Las manos que levanten. De verdad levantan. Oiga, dice la palabra del Señor, hermano. Por lo cual, levantar las manos caídas. Y las rodillas, ¿qué? Paralizadas. Y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino, sino que se sanan. Hay mucha enfermedad en medio nuestro, espiritualmente. Usted que no quiere congregarse, es una enfermedad espiritual. Usted que no quiere venir a la iglesia, usted está enfermo. Puede estar cojo, puede estar su mano paralizada, amén, hablando espiritualmente. Pero hay alguien en esta noche que es poderoso. Así es, aleluya. 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 Pero el yugo del diablo, es recibe la salud. Y hoy, hermano, vamos a hablar unos par de minutos, hermano. Solo Dios, ¿sabe qué? Aquel que se humille delante de Dios, Dios lo exaltará. Pero hay otro espíritu en la iglesia. ¿Sabe cuál es? Es el espíritu del orgullo que yo no veo mío y siempre es mejor humillarme delante de Dios. Si hay alguien con las rodillas paralizadas, si hay alguien con las manos caídas, no estoy hablando de reconocimiento.